No había pan, ni que comer, al militar se le exigía reaccionar, hasta maíz en los cuarteles se tiraba, los camioneros pararon el país, con cacerolas la mujer se pronunciaba, Corte Suprema se hizo parte del clamor, desde el congreso se levantó la voz, con Pinochet todo cambió, llegó la paz, volvimos a ser libres, y con la junta salimos de la ruina, mi general, y a Chile le agradece, su autoridad, a algunos les molesta, seguridad, vencer la delincuencia, y el terrorismo, no perdona su eficiencia, con Pinochet, llegó la paz, no pudo Allende, ni Fidel, ni el Che Guevara, frenó dos guerras, que a la patria amenazaban, constitución, y democracia validadas, su carretera fue construida, por soldados, la economía, y el progreso es su legado, dio buen congreso al senador, y al diputado, Lominochet, Lominochet, llegó la paz, son cuatro espadas, de un septiembre inolvidado, pronunciamiento en todo Chile, celebrado, y fueron uno, civiles y soldados, Gustavo Lí, y el general Mendoza, junto a Merino, Estangue y Matei, en esos tiempos, se hacía bien, la ley, y Entonces, y En Alemania, ya es un muro derrumbado, Como negocio se arrancaban exiliados Hoy día lucran y son cargas del Estado Jaime Guzmán, Claudi y Hernán Vicky Y muchos leales son historias del ayer Lo que está en bronce no se borra de un papel Con Pinochet, la libertad Dejemos que te juzguen por el tiempo Quiero extrañablemente a mi patria Y la amo más que mi vida Latente está la estrofa que hoy quiero cantar A los hombres que un día me salvaron Vuestros nombres valientes soldados Que ha vencido de Chile el sostén Pero el tiempo y la historia testimonio de un país Orgulloso hablará de lo logrado Nuestros pechos los llevan grabados Lo sabrán nuestros hijos también Somos niños te decimos gracias Soy un joven lleno de gratitud Soy un padre de familia agradecido Y yo la madre les digo gracias Soldados de la paz Aquí te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor Aquí te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor Aquí te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor A ti te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor Aquí te corresponde continuar la obra Que democracia nos dejó con amor Que democracia nos dejó con amor Saludos a todos los que están en la obra Saludos a todos los amigos que están en el chat Y a los 34 que están en línea Y a los 34 que están en la obra Y a los 34 que están en la obra No, 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 no. Además de todo, estos tres documentales están programados, ya sea en directo me refiero, tenemos el programa de mañana, tenemos el programa del lunes y después seguimos evidentemente con los programas normales. Hoy día que salió en forma excepcional y además los documentales que he colocado para que ustedes los vean, los comenten, los compartan, les den un like, eso queda en el canal para los que el día de mañana quieran ver La Verdad Histórica, que es el fin de este canal, no es otro. Aquí no hay afanes personales de ninguna especie, ni solamente lo que desde un comienzo del año 90 me fijé como automisión, digamos, el luchar por la verdad histórica y el honor de las fuerzas armadas y de orden encabezadas por el presidente Pinochet. Hemos asistido a una cantidad de gente que se ha restado para hablar, para traicionar, para ser del leal. Gente que conozco muy bien, como el ex comandante en jefe Martínez Manteno, no me extraña en él, dada su condición, que haya actuado de esta forma. Duele, porque es una marcha para el ejército. Ustedes han visto al ejército cohesionado, silente, pero cohesionado. Hay algo que ustedes tienen que saber, que cuando el general Chacón se suicidó, concurrió a su domicilio porque era amigo de la familia, el general Litorriaga, el general Litorriaga, el gobernante en jefe del ejército, que tuvo que pedir permiso en estas circunstancias. Estos son los tiempos de ahora. Por razones particulares, dijo que iba a ir, pero él fue de uniforme. Quien entiende, entenderá. Entenderá por qué estos cambios que ahora dicen que no van a cerrar Punta Peuco. Lo cual entiendo que es una razón de la lógica de un ser humano racional. No tan caído a los derechos humanos de una izquierda que lo único que quiere es venganza y venganza eterna. Es así también como la violencia se está apoderando en el país. Ya hemos visto esta semana cómo han salido a la calle estudiantes. Uno tiró 200 bombas mólicas en 20 minutos. Una capacidad increíble. Y vamos a ver hechos de violencia no del sector que nosotros representamos, que es el pinochetismo. Y también creo que no van a haber escenas de violencia de parte de la derecha. Pero van a ver, va a haber violencia de parte de la izquierda. Bueno, la responsabilidad de esos ratos de violencia será responsabilidad del engendro que nos gobierna, de su enfermedad mental que lo hace ser obsesivo. Esa obsesión porque todos los presidentes afirmaron que para mí, perdónenme que se lo diga, vale callampa, porque todos, cual más, cual menos, ya está fuera de circulación, se representan a sí mismo y hay que entender cuál fue el segundo gobierno, el segundo gobierno de Bachelet, con el caso Cabal. Hay que entender también el caso de Dagos, también con los famosos jarrón y los sobresueldos. Gente que no le hace bien al país porque están firmando una carta que los denigró profusamente durante largos años. Bueno, es cosa de las intervenciones del engendro en la Cámara de Diputados y sus actuaciones públicas para darse cuenta de lo que les hablo. Lo que sí es importante es que Chile Vamos no suscribió ni va a participar de este acto que ha costado mil millones de pesos de todos los chilenos. Es ayudante a traer a delincuentes que son presidentes de sus países, como Petro, como Lula, como López Obrador. Más que delincuente anda cercano a San Guadón. El país se le incendia y está operando los nervios. Y así, así estamos asistiendo a un circo, un circo con todo, porque nunca había visto algo así en los 33 años que llevamos de, entre comillas, democracia, cómo se ha recurrido a todo para denigrar con películas filmadas, con unas faltas de respeto increíbles, cómo gente va a pagar de una u otra forma, se presta para hacer una ridiculez del presidente Pinochet, o denigrarlo, o acusarlo, en fin. Vamos a ver a todos, el ser humano, los que tienen esa característica, lamentablemente pueden hacer eso y mucho más, por el poder, el dinero y el figurar, son capaces de eso y mucho más. Es lamentable, manténgase firme, la verdad histórica está escrita, es nuestra verdad histórica, la que vivimos, la que yo les cuento, es la que yo vivimos, la que Chile vivió, pero hay versiones, visiones distintas que tratan de darle explicación a lo que no tiene explicación, como lo que nunca hicieron, querer ver qué pasó en Chile entre 70 y el 73, que dio paso al gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden. Por eso es que hubo un gobierno militar que salvó a Chile y lo reconstruyó. Y entendiendo eso, mucha gente se da dando cuenta que lo han tenido en una burbuja y en una mentira. En Chile, en el 73 hubo una guerra civil corta, pero fuerte, se tuvo que reprimir muy fuertemente, y se siente, porque se siente. Por eso es que siempre digo, ojalá, no más, nunca más un golpe de Estado. Tenemos que ser nosotros capaces, con un lápiz y un papel, de revertir este proceso de deterioro de la democracia y al deterioro del país, que marcha rápidamente hacia prácticamente perder todo lo que se ganó en tantos años de sacrificio. Bueno, los voy a dejar con este documental, que dura una hora. Yo me despido de ustedes hasta mañana, en que a las 21 horas nos encontraremos y veremos el capítulo de los 12, que dura también una hora. Y vean todo lo que he subido para que se vea por el canal. Ya no podemos inventar más cosas. No tengo la capacidad técnica ni monetaria para poder traducir lo que yo tengo como verdad, o lo que yo viví, poder pasarlo a una película o a otras cosas. Entonces, en 17 años, la verdad histórica está escrita, está hablada en este canal desde el año 90. No puedo hacer más, no puedo hacer. Trato de seguir haciéndolo, pero obviamente que tengo que ir repitiendo para que la gente que no lo ha visto lo vea. Porque tampoco nos vamos a decir que es una tremenda audición. Yo agradezco siempre a los que están a los 37, 38, 40, a veces 50, excepcionalmente a veces 100. Pero lo importante es que lo ven. Hay un público de 2.000, 2.500 personas que lo ven. Lo importante es que lo compartan y le den un like. Y eso, eso sería todo. Saludarlos a todos con mucho cariño. Desearles una buena noche. Cuídense, cuídense estos días. Sobre todo, desde hoy día hasta el martes. Cuídense. La vida vale más que el odio que los mueve a estos sabandijas. Y el odio que mueve al engendro que está en la moneda. Le mando un cariñoso saludo a todos y cada uno. Dios, patria y familia. Cuídense. Y los dejo entonces con la película, el capítulo 1. de la historia real de la UP. Ahí va. Buenas noches. Hasta mañana a las 21 horas. ¡Gracias! Gracias por ver el video. La historia real. Chile 1970-1990. El gobierno de la unidad popular. ¡Real! ¡Real! ¡Inicia popular! Chile en el 970 estaba, por supuesto, inserto en lo que pasaba en el mundo porque estábamos en medio de la Guerra Fría. Guillermo Garín. General. Vicecomandante en Jefe del Ejército. Con las consecuencias que tenía para todos los países del mundo y en particular para aquellos países subdesarrollados que se veían influidos fundamentalmente por la parte ideológica del punto de vista del poder de la Unión Soviética que era una de las potencias que obviamente se confrontaba con la potencia de Occidente que era Estados Unidos. Y eso generaba problemas para los países pequeños que obviamente se veían afectados principalmente por el interés de la Unión Soviética de invadir ideológicamente nuestros países en Sudamérica. Bueno, era un país que había sido conducido, por decirlo de alguna manera, al socialismo por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, diputado 1973. Quiero un gobierno de centro izquierda, demócrata cristiano, pero de orientación izquierdista, de orientación socialista. Recordemos que el año 1970 está terminando el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva. Carlos Cáceres, economista, ministro del Interior 83-84 y Hacienda 88-90. Un mandato que se había caracterizado por un proceso de transformación que buscó la democracia cristiana cuando asumió el poder en el sentido de llevar adelante reformas de carácter estructural, las cuales tuvieron su contenido fundamentalmente en la reforma agraria y también en la reforma de la minería. La reforma agraria significó la expropiación de muchos periodos agrícolas con la intención, y se quedó nada más que en la intención de entregar la tierra a quienes la trabajaban, los campesinos, cosa que efectivamente no ocurrió. Y simultáneamente se produjo la chilenización del cobre, en que se entregó parte de la propiedad o se expropió parte de la propiedad de la minería. Después se hicieron los pagos correspondientes a la minería internacional, las compañías de cobre internacionales. Y cuando uno analiza ese proceso, observa que detrás de esta reforma estructural estaba el contenido no solamente de trasladar la propiedad a otros sectores, sino fundamentalmente concentrar mayor propiedad en el Estado. El estatismo era lo que, a mi juicio, alimentaba la voluntad del presidente Félix Montalva, tanto en esta parte de las reformas estructurales como también en la categoría de la promoción popular, en el sentido de alimentar las comunidades, las regiones, los territorios, de un pensamiento político más cercano a lo que era el pensamiento del gobierno. Ricardo Martínez, coronel en retiro del Ejército. Creo que fue uno de los peores que ha tenido la historia de Chile hasta esa época. Era grotesco como esta ideología perturbaba la vida completa de los chilenos. Entonces eso era muy triste ver cómo íbamos retrocediendo y nuestra libertad se iba atenuando poco a poco, y íbamos viendo que íbamos cayendo más o menos en la órbita del dominio del modelo marxista-leninista. Y hay otro elemento que me juicio que es importante destacar. Durante el gobierno del presidente Frey, el año 1967, el Partido Socialista hace una proclama que posteriormente tendría especial trascendencia en la vida del país, en que señala contextualmente que la violencia es un instrumento para alcanzar el poder. La deslegación que se produce en la democracia cristiana, en partidos más de izquierda, como fue el MAPO, como fue la izquierda cristiana, fomentaron esta unidad en el sentido que la fuerza de la violencia pasaba a ser un instrumento legítimo para alcanzar el poder. Y eso evidentemente genera un ambiente radicalmente distinto a lo que habían sido los años anteriores, en que la paz urbana era un elemento clave en las tareas de gobierno. Y entonces la situación en 1970 era, por una parte, de cierto estancamiento económico, por otra parte, una izquierda muy activa y muy revolucionaria. Y eso ocasionaba que la policía secreta del régimen tuviera que actuar contra los terroristas. Y eso originó una acusación de atropello a los derechos humanos, que se tradujo en una presentación de 100 abogados socialistas, entre los cuales actuales estaba Ricardo Lago, acusando al régimen de Eduardo Frey Montalva de tortura. Presentación ante la Corte Suprema. Eso se publicó en la revista Punto Final de agosto de 1970. Fue un suplemento completo. Y fue una acusación bastante sustanciada, parecía a las actuales. O sea, acusaban a carabineros de torturar a los miristas que caían presos y a la Policía de Investigaciones también. Pero esos servicios funcionaban en el sentido de combatir a los terroristas del MIR. Y lo nombro a él porque eran 100 abogados socialistas, por lo menos, que firmaban el documento. Yo una vez se lo recordé a Ricardo Lago en un programa cuando éramos ambos candidatos a senadores por Santiago en el año 89. Y él dijo que era otro Ricardo Lago, pero yo comprobé en la biblioteca que era él. Porque a él lo incomodaba, naturalmente, en ese tiempo. Él era aliado de Elwin y de la democracia cristiana. Pero efectivamente fue él. O sea, la acusación de torturas documentada empezó en la democracia cristiana. El presidente Salvador Allende venía con la idea de instaurar un gobierno de extrema izquierda que perseguía, en el fondo, destruir todo el aparataje productivo de Chile. Transformar la economía en una economía centralizada, que es la típica de los países comunistas. Y eso significa que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y el Estado maneja todo. Y también aumentar la toma de los campos productivos que había en Chile. Para que tengan una idea, más o menos, durante el periodo de Salvador Allende se tomaron 4.500 campos a lo largo de Chile, todos productivos. Bueno, Salvador Allende era un burgués, en el fondo, en su modo de vida. Pero siempre de ideas muy de izquierda. Y Allende sí era, yo diría que era marxista. Y el marxista no se detiene ante nada. Su lema era avanzar sin transar. Y eso lo refleja como extremista de izquierda que era. La meta nuestra es el socialismo integral, científico. Marxista, marxista. Y había sido, en algunas ocasiones, adversario de los comunistas. En otras ocasiones, el candidato de los comunistas. Con lo que se ha sabido después, publicaciones, Allende ya pasó a quedar totalmente sometido al Partido Comunista porque estaba incluso recibiendo dinero del KGB soviético. Y eso se supo por el archivo Mitrokin, que fue un desertor del KGB soviético, que reveló todos los detalles de incluso cómo se llamaba Allende en el KGB como agente en Chile. Allende, su chapa era líder. Y al líder se le pagaba, se le hacían regalos. Él hacía a veces peticiones de regalos. Por ejemplo, hizo una vez una petición de esas muñecas rusas que se estaban matiendo una adentro de otras que se llaman, creo que, Matrioshka. Y le donaron una colección de matrioshka. Entonces, era una persona que en ese momento era el favorito del Partido Comunista también. Y eso quedó en manifiesto con los documentos que se han publicado después. Hubo tres candidatos. El candidato de don Jorge Alessandro Rodríguez, que representaba la centro derecha. Era el representante de los partidos conservador, liberal y parte también del partido radical. Estaba también Doradomiro Tomic, que representaba a la democracia cristiana. Y finalmente el candidato Salvador Allende, que fue el que finalmente triunfó en la elección, que representaba a los sectores de la izquierda más tradicional y también al Partido Comunista, dado que Pablo Neruda había dejado la candidatura y había permitido que el Partido Comunista apoyara la presidencia o la candidatura del presidente Salvador Allende. Ahí se produce un hecho muy importante también en la vida del país, en el sentido de que la diferencia de votos que hubo entre el candidato Alessandro y el candidato Salvador Allende fue una diferencia de 30.000 votos, prácticamente no significativa. Pero esto implicó que, dado que ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos ciudadanos, fue el Congreso Nacional el que finalmente determinó quién ganaba la presidencia. Y allí se produce el famoso acuerdo llamado Estatuto de Garantías, que se firma dentro de la democracia cristiana y los partidos que apoyaban al presidente electo, no presidente electo, al candidato que había obtenido la primera mayoría, Salvador Allende. Y se genera este acuerdo para que en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, los diputados y los senadores de ambos partidos de la izquierda de la democracia cristiana voten a favor del candidato Salvador Allende y de esa forma él adquiere la presidencia de la República. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozzi. ¡Se levanta la sesión! Años más tarde, un famoso escritor francés, Roger Debré, señaló, entiende, que la firma del Estatuto de Garantías había sido simplemente la fórmula para llegar al poder. Después lo que se hiciera con el poder no tenía ninguna relevancia. Entonces, Roger Debré le dice al presidente Allende que cómo se le ocurrió firmar ese Estatuto de Garantías. Entonces, le dice, bueno, si lo importante era asumir el poder para poder llevar adelante nuestro modelo político. Cada uno con su posición política, por supuesto, muy definida. Salvador Allende, representante de la izquierda más radical, digamos, un político con mucho oficio porque lleva dos postulaciones anteriores y solamente en la tercera le resultó y terminó siendo el presidente de la República. Obviamente su proyecto, su modelo era marxista-leninista. En consecuencia, no había duda para dónde nos llevaría ese gobierno. La propuesta del candidato Allende era básicamente transformar a Chile en un país tipo Cuba, porque de hecho eso es lo que Fidel Castro quería para Chile. Y eso se reflejó y se pudo verificar, ¿no es cierto?, con los famosos cordones industriales, donde se tomaron todas las industrias, pero ninguna de ellas trabajó, donde se tomaron más de 4.500 campos productivos, que ninguno trabajó, todos quedaron ahí abandonados, y seguidamente se esforzaron mucho en separar a la familia en general, porque lo que buscan los comunistas en general, su primer objetivo es separar a la familia, porque ese es el núcleo que a la izquierda, en el mundo, le ha costado poder destruir para lograr sus objetivos. Y ese era uno de los objetivos que tenía Salvador Allende, y que afortunadamente no lo logró, porque se dieron circunstancias bastante potentes, y es que la gente comenzó a pasar hambre. Cuando el país, cuando las empresas dejan de producir, cuando se paraliza todo el aparato productivo de Chile, obviamente se produce una escasez que es evidente, y la gente comenzó a pasar hambre. Y eso hizo de que la mujer chilena tomara la bandera de la lucha contra el gobierno de Salvador Allende. Bueno, Alessandri era un candidato de derecha muy respetado, él había tenido toda una carrera en la administración pública, en la política, había sido elegido senador, había sido presidente de la república, entonces ya tenía un cartel suficiente, pero estaba en un estado de edad avanzada, eso lo perjudicó en la campaña, y en realidad el programa que él habría llevado adelante habría sido parecido al del gobierno militar, así que habría sido un gobierno de derecha con políticas de libre mercado, esa era la idea. Alessandri era un empresario, fue presidente de la papelera, era un hombre conservador, y lo que él quería básicamente era el desarrollo económico, político y social de Chile, eso es lo que buscaba Jorge Alessandri. Yo sigo sosteniendo hasta hoy que yo creo que Jorge Alessandri ganó la elección del 70, pero había un pacto secreto entre el candidato de la extrema izquierda, que era Salvador Allende, y el de la democracia cristiana, que era Radomir Otomich, y era secreto, así que ni siquiera en la democracia cristiana lo conocían, pero ellos dos habían pactado de que en caso de ganar Alessandri, si era por menos de 100.000 votos de diferencia, iban a votar el uno por el otro, o sea, aunque si hubieran salido segundo, habría sido elegido presidente de la República Allende Otomich, de acuerdo con ese pacto. Entonces yo creo que de hecho en la elección debe haber habido muchos votos de Alessandri que se fueron por la falta de vocales apoderados de mesa, y controles que se producen cuando la gente no participa activamente en la política, y en eso la democracia cristiana y la izquierda eran mucho más activas que la derecha. Mira, la elección misma, yo creo que, recuerdo que teníamos preocupación de qué es lo que podría pasar en la elección, incluso en la Argentina, había ya movimientos extremistas en actividad, entonces teníamos bastante preocupación, y nos correspondía, por supuesto, supervisar desde el punto de vista de la seguridad, digamos, el desarrollo del acto electoral, fue una campaña, me parece que tranquila en general, no recuerdo muchos detalles, pero no tuvimos que intervenir en grandes cosas. creo que siempre existió la duda de que pudo haber habido fraude, que pudo haber habido fraude, de hecho, posteriormente, ya electo Allende, se investigó, recuerdo, algunos actos que pueden haber constituido alguna irregularidad en la elección. O sea, hubo siempre dudas. Así que yo siempre he tenido la sospecha, porque todas las encuestas lo indicaban así, que Alessandri efectivamente ganó el 70, pero como fue por una diferencia menor, bastaba un voto por mesa ya para dejarlo segundo, como efectivamente quedó. Así que yo sospecho que esa elección no fue bien controlada, de hecho, la derecha se desentendió un poco, no llevó apoderado, y perdió por 39.000 votos con Salvador Allende. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes si prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo de haceros entrega de la insignia del mando supremo de la Nación. Cuando uno compara el planteamiento del candidato a la democracia cristiana, Radomiro Tomic, con el planteamiento de la candidatura de Salvador Allende, no había diferencia significativa. O sea, el mundo chileno se había volcado hacia la izquierda, así que independiente que haya habido fraude o no fraude, si uno suma las votaciones de Tomic más la votación de Allende, el país estaba inclinado a una posición de izquierda que se había iniciado en el gobierno de la democracia cristiana. El presidente Allende no alcanzó la mayoría y en esos años no había segunda vuelta y por supuesto que fue necesaria la intervención del Congreso para elegirlo presidente de la República. Había gran desconfianza por su línea política bastante conocida y se le exigió prácticamente al presidente Allende que para poder elegirlo a él, porque podrían haber elegido entre las dos primeras mayorías, podrían haber elegido al presidente Alessandro, pero para apoyar al presidente Allende fue necesario que el presidente se comprometiera formalmente ante el Congreso a respetar la Constitución, las leyes y en consecuencia mantener el modelo que vivíamos en esos años en Chile. Eso en cuanto a los candidatos. Allende, por supuesto, incluso después lo confesó que él firmó el Estatuto de las Garantías como una estrategia para alcanzar el poder y poder llevar adelante a su vez, varias rondas, para aplicar su modelo a Chile. Sabíamos para dónde vivíamos. Esas eran las figuras políticas que en ese momento estaban en juego. Fue una elección extremadamente estrecha. Hay que desmitificar un poco las cosas. Salvador Allende nunca fue electo por el pueblo de Chile. Jamás. ¿Por qué? Y eso es lo que se le olvida a muchos historiadores contar lo que fue la realidad. De acuerdo a nuestra Constitución que era la del año 25 establecida de que si alguno de los candidatos a la presidencia de la República las primeras dos mayorías no lograba el 51% o el 50% más uno que es lo máximo el Congreso Nacional es el que designaba al presidente de la República entre las dos primeras mayorías. Por lo tanto, no podía haber designado Allende o haber designado a Alessandri. Por eso, yo sostengo y mantengo que Allende jamás fue electo por el pueblo como dice. fue un presidente designado con una maniobra política donde cayó redondita la democracia cristiana. las medidas que más perjudicaron a Allende no fueron tanto las que tomó su gobierno sino las acciones de los elementos de izquierda que pasaban por sobre en las políticas de gobierno y a las cuales Allende no se oponía. Por ejemplo, las tomas de fábricas de fondos de viviendas. Y eso desarticuló completamente su gobierno porque probablemente él decía que deseaba hacer esta revolución dentro de la legalidad. Y probablemente si hubiera podido lo habría hecho pero su gente actuaba de otra manera. Entonces se tomaban las fábricas y estaban ahí. Y entonces el dueño de la fábrica interponía un recurso judicial y ordenaba desocupar las fábricas y Allende no daba el auxilio de la fuerza pública para desocupar las fábricas. Entonces se formó lo que pasó a llamarse el área social de la economía que no era social en el sentido legal sino que eran todas las entidades fundos fábricas viviendas que se habían tomado y eso le desarticuló completamente la economía. El gente de Allende tenía una propuesta muy clara y conocida por toda la ciudadanía. El ánimo el prósito que él tenía era transformar a la sociedad chilena a una sociedad marxista lendeninista. Ese era el propósito fundamental. Y cuando uno lee las llamadas 40 medidas que fueron como el argumento central de la campaña de Salvador Allende uno deriva de esas 40 medidas el pensamiento muy claro en que todas las medidas que estaba pensando tomar era transformar a la sociedad chilena en una sociedad marxista. Creo que entiende que ese era el gran propósito del programa de Salvador Allende y fue lo que intentó hacer en los tres años que duró su presidencia. Y cuando uno hace una especie de división del periodo del presidente Allende observa una unidad de objetivos muy clara en cada uno de los tres años en que él gobernó. El primer año el año 1970 fundamentalmente el año 1971 yo lo llamaría el año de las expropiaciones. El presidente Allende ya en el ejercicio Armando recuerdo perfectamente bien la noche del año nuevo del año 70 y 71 él anuncia la estatización de todo el sistema crediticio chileno muy convergente y muy coherente con la idea de quien maneja el crédito al final maneja todos los niveles de producción. Una primera medida muy clara y muy precisa. Posteriormente vino la estatización de las minerías de cobre segundo paso en el ánimo de concentrar el poder económico en manos del Estado que se transforma posteriormente en poder político. El segundo año yo lo caracterizo con el año de la inflación y ahí recuerdo una frase de un pensador marxista muy clave en lo que ha sido la concepción marxista que señalaba que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era destruir el valor de la moneda. Cuando se pierde el propósito de la moneda que se vi como medio de intercambio ahí surge inmediatamente la necesidad que una entidad superior comience a administrar el proceso de intercambio de bienes y servicios y eso Allende lo tenía muy claro y la inflación que el ministro Hacienda en ese entonces era Don Américo Zorrilla persona recordada a memoria un obrero gráfico alero del siglo sin tener tampoco las competencias profesionales para ejercer el cargo aumentó el gasto público en forma desmedida en ese entonces no había un banco central autónomo independiente y eso se traducía finalmente en crecientes procesos de investigación la medida tomada por Allende que más afectó a la sociedad chilena fue el destruir el aparato productivo de Chile tanto en lo que era la parte industrial como era la parte agrícola y eso lo logró de forma muy rápida había mucha gente ciega lo seguía creyendo que íbamos a tener un paraíso sobre la tierra y rápidamente conformó los famosos portones industriales los cuales objetivamente no tenían ninguna intención de hacer andar las industrias sino que solamente tomárselas de hecho hay muchas de ellas que destruyeron la maquinaria que había en la industria para la producción soy uno de los primeros fundadores de ese comité me mortificó hasta así quiere que los compañeros también se mortifiquen y estamos unidos por la unión para echar abajo los patrones y usted compañero ¿a dónde trabaja? en CIEM DITELA ¿dónde? CIEM DITELA ¿o sea usted es obrero industrial? sí dirigente del cordón Vicuña Maquena ¿y a qué está haciendo acá la toma de Júlio? nosotros vemos que es necesario unir la clase obrera con los compañeros campesinos para golpear así junto a los patrones en la medida digamos que los problemas que tenemos son problemas que conjuntos y que tenemos que solucionar y buscarle una solución como clase ¿y cómo ha resultado esta unión obrero-campesino aquí en Maipú? aquí yo creo que es la primera muestra clara de lo fuerte y efectiva que es precisamente la unión obrero-campesina porque hay 39 predios tomados con base de apoyo de obreros del sector Cerrillo y algunos de Vicuña Maquena y la gente de izquierda que se apoderaba de la fábrica las aprovechaba en beneficio propio entonces por ejemplo si un caso concreto que hubo se apoderaron de una fábrica de refrigeradores que era el grupo Javier Vial y entonces no había refrigeradores porque no producía la fábrica y porque no producía porque los que producían los vendían los trabajadores para beneficio propio entonces empezó a operar un mercado negro que desarticuló completamente la economía por ejemplo llegó un juez a un supermercado que estaba tomado y ahí fue agredido el juez de hecho le rompieron la ropa lo golpearon y lo echaron y el juez no pudo hacer su diligencia o sea él iba a comprobar que estaba ilegalmente tomado bueno eso lo comprobó porque lo agredieron y lo echaron pero el gobierno no proporcionaba carabineros para desocupar el supermercado entonces seguía ocupado entonces esa fue la situación caótica que se creó en el país y que llevó a que hubiera un vuelco popular para echar a Allende porque la verdad es que Allende fue echado por una mayoría popular porque fueron los representantes de la mayoría los que le pidieron en la cámara a los populares que lo echaran el anuncio por parte del ministro Fernando Flores desde entonces del inicio del racionamiento la escasez que se había producido como consecuencia del deterioro en la actividad productiva llevó al gobierno del presidente Allende a la exigencia de colocar tarjetas de racionamiento que al lado entiende de ser una medida económica de distribuir los bienes tenía también un sentido político cuando la alimentación depende de la autoridad de gobierno evidentemente que se pierda la libertad o sea, cada una de las etapas fueron a mi juicio muy convergentes con este planteamiento que hizo el candidato Allende que a lo mejor muchos no creímos que podía hacerse porque él lo planteó con mucha coherencia y con mucha claridad y con mucha transparencia y eso hay que reconocerlo se manifestaba claramente en cada una de estas tres etapas la voluntad del presidente Allende de transformar la sociedad chilena en una sociedad marxista y se habló, no es cierto, de la vía chilena al socialismo pasó a ser casi como ejemplo para muchos países que se podía llegar al socialismo por la vía democrática el presidente Allende había sido elegido democráticamente y por la vía de la democracia estaba conduciendo a la sociedad chilena a una sociedad socialista marxista bueno, la más elevada digamos de las medidas del presidente Allende que dañó la convivencia de los chilenos fue este intento de aplicar el modelo marxista-leninista en Chile los chilenos somos amantes de la libertad y ese modelo lo teníamos aquí a la cuadra con Cuba que realmente era una cárcel de tipo comunista y obviamente que para nosotros eso no era el ideal yo creo que la gran masa de los chilenos no quería esa pero esa fue para mí la principal medida tomada por el gobierno del presidente Allende para someternos al modelo que era muy cercano a sus ideas así que esa fue la principal y bueno, otras medidas por supuesto la intervención del aparato productivo que obviamente creó un desabastecimiento en el país que afectó a todo el país recordemos nos quedaban pan para tres días o harina para tres días eran las declaraciones del mismo yo recuerdo cuando empieza a pasar todas estas cosas yo estaba, me acuerdo en una guarnición por allí alejada de Santiago y conocí a un profesor con el cual participaba en un directorio de un club deportivo y yo en el año 70 este profesor era comunista era un hombre bien ilustrado y moderado por supuesto con el cual se podía conversar era del año 72, 1972 y ya el país estaba en plena decadencia y bueno, se había pasado ese primer año que fue bastante digamos, las medidas populistas tuvieron efecto y tenía aparentemente un bienestar en desarrollo en el país pero el año 72 ya se acabó y empezó a funcionar la máquina de producir billetes y la inflación se dispare y empieza a afectar a toda la ciudadanía le pregunto a este hombre pero oye, ¿pero qué están haciendo? el país se está destruyendo con todo el aparato productivo y él me dijo que yo sorprendido capitán bastante inocente en política él me dijo mira lo que pasa es que usted no comprende hay que efectivamente en otra palabra seguramente destruir todo para que a partir de ahí surja el país socialista que va a conseguir el bienestar efectivamente de todos los chilenos con eso yo me quedé vacunado inmediatamente y sabía para dónde íbamos y cómo íbamos y yo creé ahí mismo pensé y esto es una cosa una infidencia porque no se lo contaba a nadie pero me di cuenta que esto iba a terminar en manos nuestras el llamado a crear a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular el poder de los comandos comunales el poder de los obreros y los campesinos los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos multiplicar las tareas de defensa impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del estado lo que pasa es que el factor Fidel Castro fue gravitante en el gobierno de Salvador Allende intervino mucho podríamos decir en la política interna llenó el estadio nacional habló horas ahí se veía como que tenía un respaldo popular grande pero él se desilusionó de lo que vio en Chile en cuanto vio que el gobierno estaba fracasando en llevar adelante una política que fuera viable recordemos que el año 1959 ocurre la revolución cubana asume Fidel Castro el mando de la nación y allí se genera una reacción por parte de Estados Unidos en el sentido de que la llegada de Fidel Castro a la presidencia de un país latinoamericano podría significar una influencia de pensamiento marxista en el resto de los países latinoamericanos y el presidente Kennedy en una manera de contrarrestar esta evidente influencia que podía tener el mundo marxista en latinoamericanos establece lo que se llamó la alianza para el progreso una alianza que implicaba de que Estados Unidos le iban a entregar recursos de crédito de ayuda a los países latinoamericanos en la medida que estos países llevaron adelante las denominadas reformas estructurales Chile fue el campeón de esa reforma en el gobierno de Frey y en el gobierno de Allende y desconozco si recibió algún dólar proveniente de la alianza para el progreso pero la reforma estructurales finalmente se hicieron lo que quería Cuba era precisamente de que tuviera éxito el gobierno de Allende para así poder ir instalando gobiernos de izquierda en el resto de los países de América Latina y por eso que era tan importante y hay que acordarse que cuando vino Fidel Castro a Chile estuvo un mes estuvo un mes en Chile cosa muy poco habitual la visita de los jefes de Estado si se lo pueden llamar jefe de Estado un dictador como Fidel Castro no duran más de tres días eso es lo que dice el protocolo internacional por lo tanto él lo que vino a hacer es a controlar cómo iba avanzando el proyecto llamado a Salvador Allende en Chile entonces él durante la visita declaró que él se había hecho mucho más extremista y más socialista y más radical de lo que había llegado porque había visto en Chile cuál era la consecuencia de permitir que existiera una oposición y que existiera libertad de prensa que denunciaba todas las situaciones que pasaban cosas que Cuba no permitía entonces en Cuba todavía no había registrado una decadencia tan grande como la que vino después pero ya tenía muchos problemas entonces en el fondo él dijo eso lo dijo públicamente me voy mucho más extremista radical y socialista que nunca porque se dio cuenta de que el socialismo en democracia no funciona y eso es lo que él comprobó en Chile y eso es verdad el socialismo en democracia no funciona no ha funcionado en ninguna parte la influencia de Fidel Castro yo creo que él vino a apoyar la gestión del presidente Allende se había consolidado este pensamiento marxista y él veía entiende que Allende mostraba una cara distinta en el sentido de que por la vida democrática se podía llegar al socialismo marxista y por lo tanto él se consideraba con la necesidad de darle el apoyo el apoyo con su visita que originalmente era pocos días y se transformó en una visita muy larga digamos que prácticamente recorrió buena parte del país y al final poco menos que Allende ya le decía hasta bueno ya mejor que se vaya con los discursos que anunció en el estadio nacional y que generaron evidentemente bastante molestia por esta permanencia tan tan prolongada que ningún presidente de la república que está evidentemente preocupada por lo que acontece en su país y viaja en un cierto periodo muy corto de tiempo esta estadía significaba que Fidel Castro le daba una especial importancia a lo que estaba ocurriendo en Chile y se constituyó prácticamente un activista de alto de alto rango digamos y yo creo que esa fue la finalidad del y por supuesto como era un digamos un orador por lo menos muy prolongado por decirlo entre comillas la gente lo escuchaba y como había operado un cierto una propaganda y una el manejo comunicacional para promocionar a Fidel Castro tuvo su público y bueno yo creo que también sirvió para que los que no comulgaban con esas ideas se dieran cuenta de cuán poderoso era el efecto de la participación de Cuba en estos modelos de gobierno que se trataban de incorporar a los países especialmente subdesarrollados de Latinoamérica no sé los buenos partidos han logrado en los sectores de pobladores la gente con menos conciencia tiene el arraigo en algunos sectores del campesinado tú sabes que hay una masa en Chile de un porcentaje alto de analfabetos gente que no no ha podido inclusive todavía incorporar plenamente la lucha del pueblo yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos además desarrollados y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas y que tratan por tanto de ganar masa masa con la demagogia si es posible en los sectores más atrasados de las capas humildes y ganar masa en las capas medias y entonces ahora falta una cuestión por demostrar si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la unidad popular y el pueblo chileno han querido llevar para adelante y es de esperar si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión que hagan resistencia hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta de manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena a mi juicio que hagan resistencia hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta había libertad de prensa pero con atentados contra la libertad de prensa por parte del gobierno no cerraba diarios con frecuencia en la mañana de tal que recuerdo en los diarios cerrados clausuraba radio yo tenía un programa en la radio de agricultura y de repente clausuraban la radio y pasaban semanas sin otra y entonces era una libertad de prensa que sufría atentados por parte del gobierno pero que no era suprimida por el gobierno el diario El Mercurio en toda su historia nunca había sido suspendido de circulación y un juez de izquierda decretó la suspensión de El Mercurio dejó de salir varios días pero entonces se presentó un recurso ante la Corte Suprema y El Mercurio pudo volver a reaparecer quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa que no insisten como insiste el Mercurio en la actitud democrática o sea ha funcionado más o menos el Estado de Derecho con una visible vocación del gobierno por evitar el ejercicio de todas estas libertades porque obviamente no le convenían la prensa de oposición creaba un clima de impopularidad por el fracaso de las políticas de gobierno y ellos estaban poco a poco armándose en el sentido de tener armas para dar un golpe eso era evidente que iba a suceder y el propio Allende en una oportunidad cayó en una trampa sin darse cuenta porque recibía muchos periodistas extranjeros lo entrevistaban a él y en una oportunidad él creyó que recibía un periodista alemán de Alemania Oriental y suponía que era comunista como él y entonces el periodista en este mal entendido que Allende no percibió le preguntó si iba a haber elecciones en 1976 de presidente de la república cuando terminaba su plazo y Allende le dijo paladinamente pensando que era comunista y que eso no tenía consecuencias le dijo no compañero sabemos que no puede ser así y el periodista alemán occidental lo publicó así en Alemania Occidental y se prestó para muchos comentarios aquí en Chile porque Allende involuntariamente cayó en una trampa porque acordemos que en ese tiempo prácticamente la televisión era incipiente por lo tanto las radios también entre ellas estaba la radio agricultura que era absolutamente una radio que le hizo la pelea hasta el final a Salvador Allende y en su momento la radio cooperativa que también fue opositora a Allende y por eso fueron en algún minuto silenciadas al igual que algunos canales de televisión de los pocos que había especialmente en las regiones se los tomaron y los silenciaron porque no querían de que la gente se enterara de que es realmente lo que estaba haciendo el gobierno de Salvador Allende porque no hay que olvidar de que el presidente Salvador Allende no tenía mucha libertad para hacer para hacer lo que él quisiera de hecho hay varios de los ministros de Estado que él tuvo de que no sabían leer y algunos no sabían leer ni escribir entre ellos la señora Mireya Paltra quien fue ministra de Trabajo y me acuerdo porque falleció hace un par de días y como tres o cuatro más que Vergara me acuerdo que también estaba en la misma condición por lo tanto no había mucha expectativa en que fuese un gobierno de que le iba a ir bien con la calidad de ministros que él había nombrado y que yo creo que eso los impusieron la televisión era pluralista porque pero con obstáculos por ejemplo obstáculos que tuvieron importancia después internacional canal 13 que era el canal de mayor audiencia porque era de oposición y la oposición se había hecho muy fuerte más fuerte que el gobierno en términos de opinión pública empezó a extender sus transmisiones y quiso para igualar a la televisión nacional y quiso instalar en Concepción un canal 13 de Concepción y allá el gobierno entonces instaló un mecanismo que interfería la señal del canal 13 recuerdo el programa hasta esta hora se improvisa como su programa en que intervenía Jaime Guzmán y otro digamos Jaime Celedón otras personas que probablemente los nombres no los recuerdo Julio Martínez los nombres no los recuerdo todos ellos pero evidentemente que se transformaron en un círculo de conversación en que evidentemente daba la oportunidad de expresar con mucha libertad los puntos de vista y ahí surgió la figura de Jaime Guzmán en la defensa nuevamente de los valores y principios que alimentaban a la sociedad de libertad yo creo sin embargo que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidas en descenso que ahora en el pasado en Chile había habido etapas mejores etapas peores malas algunas malas otras bastante mejores de lo que tú crees pero ahora vamos en una pendiente guayabaja aquí se trata de constatar que absolutamente todos los partidos politiqueros han pasado por el gobierno y el resultado para los chilenos ha sido catastrófico entonces seguimos con los malos menores o cortamos esto de raíz tu conclusión es muy sencilla Rodrigo los países tienen que dirigir grupos más o menos organizados y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la unidad popular existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llama las fuerzas armadas tu argumentación a mi juicio es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles no quedan más que las fuerzas armadas porque la gente suelta no puede gobernar las naciones yo creo que entiende que el mercurio publicó intentaron no me quedaron aquí un intento de alguna manera incluso se habla de que Salvador Allende en algunas conversaciones privadas manifestó que el deseo de él habría sido expropiado ¿no es cierto? al mercurio pero yo creo que el mercurio tuvo una etapa de contención realmente muy importante y permitió que se expresara apareció el diario de la tribuna vinculado con la renovación nacional en que esta característica un poco de la cuarta que conocimos posteriormente en forma humorística y en forma muy realista explicaba lo que estaba aconteciendo en Chile y generó también una simpatía hacia ese periodo ¿cierto? y con bastante voluntad y con bastante transparencia defendía también los valores cercanos al pensamiento de la centro derecha la izquierda tenía medios de comunicación especialmente prensa escrita que tenía medios que obviamente se dedicaban a dar a conocer las bondades de todo este modelo que se estaba aplicando en Chile y en consecuencia pero eso dejaba en evidencia justamente esto que yo te resaltaba en el sentido de que la libertad se estaba restringiendo cada vez más la libertad y podíamos como teníamos el modelo aquí como digo yo a la vista en Cuba estábamos viendo que nuestro país podía pasar a integrar este grupo de los países subyugados por la Unión Soviética a través de Cuba como también quedó en evidencia la presidencia la presencia de muchos cubanos en Chile que eran no solo activistas sino que algunos soldados entre comillas de la causa de ellos así que ahí fue una cosa que ocurrió en esos años ya principios del 73 puede ser un gran chileno que era Juan de Dios Carmona que era senador me parece recuerdo que pidió una vez a los organismos pertinentes que le informaran de la presencia de muchos ciudadanos de la órbita soviética o sea especialmente los países orientales de Europa Oriental y sorpresa era una lista que ocupaba puestos en diferentes actividades del país manejadas fundamentalmente por el Estado de alrededor de 6.500 ciudadanos de esos países que habían llegado a Chile entonces todo eso configuraba un cuadro de 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 pérdida de la libertad que a nosotros nos es tan querida entonces la prensa empezó a denunciar estas cosas pero bueno desgraciadamente seguía en el poder digamos el poder derivando más a una situación radical en el país y se empezaba a configurar un cuadro muy peligroso de guerra civil porque las 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 posiciones estaban muy confrontadas así que podíamos se se quebraban las fuerzas armadas después y no nos metíamos en una guerra civil muy muy grave muy peligrosa los factores que motivaron la intervención militar y no el golpe de estado como suelen llamarle y lo voy a explicar el día 23 de agosto del año 73 después de haber hecho una votación mayoritaria que fueron 80 votos contra 23 en el que se declara de que Salvador Allende se ha salido de la constitución en reiteradas oportunidades por lo tanto su mandato se declara ilegal y tiene que abandonar la presidencia de la república a la semana después hace lo mismo la corte suprema de justicia y posteriormente el contralor general de la república basado en esos tres aspectos que son de mucha importancia y estaban dentro de la constitución política de la república de esa época que era la del año 1925 repito lo que hicieron en las fuerzas armadas fue pronunciarse y esa es la razón de por qué se define como pronunciamiento militar y no golpe de estado y le voy a poner un ejemplo súper claro si las fuerzas armadas intervinieran hoy sería un golpe de estado bueno bueno la razón inmediata fue el llamado civil que el acuerdo de la cámara les dijo les dijo a los comandantes en jefe que eran ministros de Allende en ese tiempo los tres comandantes en jefe de Avisión del ejército y de la armada eran ministros de Allende entonces el acuerdo de la cámara les dijo que tenían que poner término a las situaciones de hecho existente y ellos lo interpretaron como un mandato para ponerle término al gobierno de Allende y actuaron si en el fondo este es un golpe civil ejecutado por los militares y en la cámara yo era diputado cuando se discutió el acuerdo había diputados de la izquierda que decían eso decían este es un acuerdo para que los militares se tomen el gobierno es un golpe de estado y yo obviamente también leía el acuerdo y decía eso entonces la causa inmediata fue que los militares recibieron un recado de los civiles para tomarse el gobierno y lo hicieron bueno el factor principal a que los militares actuaran fue precisamente la solicitud que hizo el Congreso Nacional basado en la Constitución Política de 1995 que no solamente establecía sino que disponía de que las Fuerzas Armadas tenían que cuidar la institucionalidad del país y era de su responsabilidad la intervención de la Fuerza Armada fue provocada por la ciudadanía que pidió la intervención de la Fuerza Armada además con las instituciones políticas porque la Cámara de Diputados la Corte Suprema estaban todos viendo que estábamos yéndonos al digamos al fracaso más grande de este gobierno y con el daño consiguiente al país y bueno estaban pidiendo que alguien parara esta orágine de comunismo que se estaba que estaba llevando adelante este modelo destructivo para todo lo que era nuestra institucionalidad y nuestra convivencia entre los chilenos así que no me cabe la menor duda que eso fue la principal causa que nos llevó a la intervención y esta lucha de los transportistas que ya se libró en octubre esta vez tiene que ser una batalla hasta las últimas consecuencias así lo hemos entendido todos los que estamos apoyando a los transportistas en su justa lucha porque tiene destruido y este es un gobierno corrompido y degenerado señor inmundo comunista exageroso tienen que salir todos de Chile uno la crisis económica que era terrible o sea ayer el 7 de septiembre del 73 publicado en el Mercurio decía queda harina para pocos días más o sea como diciéndole al país van a tener hambre no tienen que comer de no comer pan ya es máximo entonces había un caos total en la economía entonces era evidente que iba a haber un autogolpe y esto se producía no porque alguien lo denunciara que lo denunciaban en el senado hay un discurso de él que yo he publicado en mi historia del gobierno militar lo publiqué como un antecedente en que en el senado él dice prácticamente que el país está al borde de una guerra así de un golpe militar por parte de la izquierda porque el armamentismo tiene evidente se hizo tan evidente que en una oportunidad un accidente de tránsito de una camioneta que iba llena de armas ilegales y cuando llegaron los carabineros en nombre de la secretaria personal de Allende que se llamaba Miria Conchera y estaba llena de armas entonces todo eso se fue revelando y fue muy importante para formar un clima de opinión de que aquí iba a haber un golpe de parte de la izquierda y además hubo una internación de armas de Cuba que también Allende la manejó muy mal porque dio distintas versiones decía que eran cuadros que le había enviado Fidel después dijo que eran helados de mango como riéndose de todo el mundo y después se descubrió después del once que eran armas entonces eso fue muy importante también la sensación de que si no había un golpe militar iba a haber un golpe en esta circunstancia pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista El gobierno de Allende en 1973 tenía a Chile con una hiperinflación de 606% expropió 4.691 predios destruyó a Chile en solo tres años el 63% de los diputados acusaron al presidente y su gobierno de 20 violaciones concretas de la Carta Magna incluyendo el amparo de grupos armados la tortura las detenciones ilegales la mordaza a la prensa libre la manipulación de la educación la confiscación de propiedad privada El parlamento chileno el poder judicial el comercio empresas la ciudadanía en su conjunto pidieron la intervención de las fuerzas armadas para poner fin al gobierno de la unidad popular posteriormente se conoció que el gobierno planeaba ejecutar un autogolpe el 19 de septiembre de 1973 el deterioro de la actividad productiva produjo un cansancio ciudadano que herido posteriormente en la convocatoria del pueblo de Chile a solicitar las fuerzas armadas un segundo aspecto es la personalidad en la cual se estaba observando el comportamiento del gobierno del presidente Ayer que no se respetaban los fallos judiciales y la Cámara de Diputados no se alegó porque por la vía de incorporar a militares en el gabinete del presidente Allende eso de alguna manera la permanencia de los militares daba la impresión de que los militares estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo en la ruptura del orden institucional y eso yo creo que finalmente fueron argumentos que derivaron además de la convocatoria que uno sentía en la ciudadanía chilena nos recuerda las grandes manifestaciones las grandes marchas el hecho de que las mujeres acudían a los regimientos pidiendo la intervención militar creo que al final todo eso produjo un ambiente en que las fuerzas armadas se vieron forzadas a asumir el poder en la defensa en la defensa de los valores de Chile la historia real Chile 1970-1990 el documental la historia real Chile 1970 Chile 1970-1990 muestra el lado que se ha ocultado en Chile por 50 años se busca enseñar a quienes fueron educados con información falsa e incompleta y que no vivieron la época una verdad escrita en la experiencia personal de quienes sí la vivieron se usaron imágenes reales de lo que sucedió en Chile una verdad que la prensa no cuenta pero que existe si usted desconocía la realidad que se exhibió esperamos que ahora se dé cuenta que le mintieron todo el tiempo la verdad no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los chilenos siempre debemos ser libres! ¡Viva Chile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi capitán general, esta es tu marcha triunfal, con los que un día cajeron, en defensa de la paz. Mi capitán general, siempre presente estará, entre tus fieles soldados, viene el amor comunal. Suena con fuerza las voces, suena el toque de atención, viene su línea de mando, color, coraje y decisión. Mi capitán general, esta es tu marcha triunfal, con los que un día cajeron, en defensa de la paz. Mi capitán general, siempre presente estará, entre tus fieles soldados, viene el amor popular. ¡Suscríbete al canal! La carretera austral, que en este momento lleva 2.132 kilómetros construidos, con un costo total que equivale a la construcción de las dos primeras líneas del metro, es quizás una de las obras de ingeniería más grandes de este siglo, en nuestro continente. Permitió el ingreso de miles de colonos a la vida del país, unió pueblos, y creó perspectivas enormes de desarrollo para la región. Siempre justo con amor y con tal, a esta tierra, siempre mar y con el que quiere... Había que darle un territorio, esta gente, para el futuro, yo estoy hablando de las 50, 60, 100 y más. ¿Qué había que hacer? Abrir el camino hacia el sur, para recuar si se pasó la carretera austral, y recuerdo que la transfería de mi guapa... En honor de quien fuera su soñador y artífice, la carretera lleva hoy el nombre del presidente Augusto Pinochet. ¡Gracias! 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 Un país comenzaba a levantarse del polvo... Las fábricas abrían de nuevo sus puertas... Los campos se cosechaban otra vez. La calma volvía a las calles. Se iniciaba una misión destinada a reconstruir la convivencia, la economía y la sociedad. La calma volvía a las calles. 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 El desafío era titánico, pero no imposible. Nada es imposible cuando un pueblo ama, por sobre todo, su libertad.